Y esta va para todos aquellos que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Bueno, no explítenme, no onda ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque a la mesa Como no hubo bananas, a ver que quiere la niña fresa Que le sirvan de pache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, o un helado sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, como me chocan estos lugares